Diccionario. Arroba diccionario. Contacto, se defiere a la acción o efecto de tocar o estar en comunicación con algo o alguien. En un sentido físico, implica la unión o proximidad entre dos o más objetos, personas o entidades, donde se establece un vínculo tangible. En un contexto social o comunicativo, el contacto puede referirse a la interacción o conexión entre individuos, ya sea a través de conversaciones, intercambios de información o relaciones personales. Además, el término también puede aplicarse en ámbitos más abstractos, como en el contacto entre ideas o culturas, donde se enfatiza la influencia mutua y el intercambio de conocimientos o experiencias.